Novena a Nuestra Señora de Cajacupé Séptimo día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lucas, capítulo 2, versículo 22. Nuestra Señora de Cajacupé, Virgen María, que llevaste a tu Hijo Jesús al templo y lo consagraste al Señor. Señor, ayúdanos a no reservar nuestras vidas para nosotros mismos. Haz que compartamos con nuestros hermanos nuestros dones y todas las gracias que recibimos de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, desde tu santuario de Caacupé, cubre con tu manto protector a tus devotos y a todo el Paraguay. Intercede por nuestros padres y bienhechores, por los desvalidos y todos los necesitados de perdón y misericordia. Protege a nuestra Santa Madre y la Iglesia y alcanza luz a los magistrados para que hagan justicia y haya paz entre los hombres. Después de la gracia particular que te pedimos, alcánzanos también la gracia mayor de perseverar en nuestra fe y en tu amor, para así merecer la realización de la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hiciera cuando dijo, El que persevere hasta el fin se salvará. A ti pues, Madre querida, clamamos para que nos obtengas tan singular favor. Amén. Práctica para este día, ir a la Iglesia y rezar por alguien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Caacupe, ruega e intercede por nosotros. Amén. Les acompañó en oración su hermana en Cristo, Lisa Galeano, para servir a Dios y a cada uno de ustedes. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Como en un misterio de leyenda sacra, de un tiempo lejano que no ha de volver, evoco tu imagen, que es la de mi raza, de estirpe serrana, virgencita india de Caacupe. Oh, virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura, y en tus ojos que son azules, como es el cielo que cubre el suelo. ¿Dónde nací?